¿Cómo han impactado estos cambios en nuestra vida? Veámoslo con las preguntas que ustedes nos han querido hacer. Hola doctor, tengo 28 años, hace dos años que vivo sola. De bien pequeña he sido muy miedosa por diversos problemas en la infancia relacionados con el bullying y temas familiares. Por esto es que la inseguridad siempre ha sido parte de mí. Además de muy joven que tengo problemas para dormir y hace un mes prácticamente que no duermo. Con todo esto de la crisis sanitaria y los problemas que ha generado mi vida personal, mi sueño ya no es continuo, sino que es bien intermitente. Las noches me baja la ansiedad, el miedo, así que prendo la tele para calmarme un rato pero no es suficiente. Y además con el ruido es imposible conciliar el sueño. En las noches me despierto estando alerta de algo cuando en realidad no hay nada. Por eso quisiera saber qué puedo hacer con mi temor permanente, sobre todo a la hora de acostarse. Pero me niego al uso de pastillas y que después me pueden volver una adicta. ¿Alguna terapia doctor? ¿Algún rito? Muchas gracias Fernanda por la pregunta. Creo que va a representar a muchas personas que hoy en día están viviendo este problema, que es las alteraciones del sueño inducidas por un estado de estrés crónico que lo genera el miedo propiciado por esta incertidumbre de este coronavirus. Se han reportado en viejas pandemias y en esta también un aumento de hasta un 23% de la incidencia de los trastornos del sueño. Y eso no es menor porque ya la vida normal, la vida moderna, tradicional, ya lleva mucha carga de trastornos del sueño inducido por esta vida moderna. Coronavirus y pandemias, al tener un miedo atrás, cierto, un león que te está persiguiendo, que es ficticio, cierto, porque tú estás en la casa tranquila, pero está ahí siempre latente la chance de contagiarnos y enfermedad gravemente, genera primero un aumento de los trastornos de ánimo, de ansiedad y trastornos del sueño. Entonces primero entender que lo que está viendo Fernanda es bastante común y frecuente, no por eso adecuado y no por eso tenemos que pasarlo por alto. Ya primera cosa importante, y ella dice que no quiere caer en los fármacos. Y efectivamente hay muchas cosas que uno puede hacer antes de tener la necesidad de inducir el sueño con fármacos. Recomendaciones muy sencillas para Fernanda es, por ejemplo, dejar de alimentarse al menos dos horas antes de ir a acostarse y dejar la cama solamente para el sueño, para dormir y para los actos amatorios, ¿verdad? Todas las demás cosas, estar tirado en la cama con pantalla, lo que propicia es que el cerebro no entienda que ese es el momento de dormir. Entonces con esas dos pequeñas cositas por mientras, ¿cierto? Dejamos de comer al menos dos horas antes de ir a acostarse y dejamos la cama solamente para el sueño. Y ahora nos llega una interesante pregunta, la señora Julia, en las redes sociales, desde la ciudad de Osorno. Dice, doctor, tengo 57 años, estoy durmiendo muy mal, al menos cuatro horas al día. Y leí en internet que hacer una hora de ejercicio en la noche genera mejoría a la calidad de sueño. ¿Será verdad eso? Interesante pregunta, me lo han hecho muchas veces. Y ahí la respuesta no es tajante, porque en efecto, hay personas que haciendo ejercicios en la noche antes de acostarse generan un estado de endorfina que le permite conciliar la activación del sueño. Sin embargo, por otro lado, hay personas que haciendo actividad física nocturna generan un estado de activación global del sistema que permite que generen insomnio. Entonces hay que buscar el traje a la medida. Hay personas que tienen que hacer actividad física en el día, en la mañana, en la tarde, y no en la noche. Y al revés, otras personas que en la noche, cuando quedan muy cansados, efectivamente les induce una buena calidad de sueño. Así que ya saben, a buscar el traje a la medida con la actividad física, ya sea en la mañana o en la noche.